Tras dos días de juicio, los jueces decidieron finalmente condenar a Marcos Pérez Arias en calidad de autor del delito consumado de robo con violencia cometido en contra de Ricardo Pérez Solís, hecho ocurrido en agosto del año pasado. Según se estableció en juicio el imputado cerca de las 7 de la madrugada del 31 de agosto del 2017 y luego de haber estado consumiendo bebidas alcohólicas con la víctima, esta última le solicitó que lo trasladara a su domicilio. En el traslado se desató una discusión que terminó con el chofer agrediendo a Pérez Solís con golpes de puño en la cabeza y rostro, agresiones que luego del diagnóstico resultaron en una contusión craniana, fractura nasal, todas lesiones graves. La Fiscalía en este caso pide penas que superan los 5 años de cárcel. La audiencia de comunicación de fallos se efectuará el 15 de mayo del año en curso a las 13 horas.